Espectáculo Este sábado y domingo se realizará en Linares la tercera fecha del Chile MX del circuito ProRide. 300 pilotos de todo el país se darán cita en el sector El Remolino de la Comuna a partir de las 9 de la mañana. La Expo Familia estará este fin de semana en Talca y se enfocará en el Día de la Mamá. Mañana entre las 12 y 21 horas se instalará en la Plaza Pentágono con alternativas de regalos a cargo de emprendedores de la zona. El domingo, en el mismo horario, se reunirá en la Plaza de Armas y a la oferta de presentes sumará a contar de las 6 de la tarde el espectáculo de los Mariachis Talca, una fiesta carnaval LED y un tributo a los Vázquez. El Mall Go Florida de la capital tampoco se quedará atrás con la fecha y el sábado y domingo tendrá una feria de emprendedores de Cercotec. 15 expositores maulinos ofrecerán sus productos. Siempre en Talca, la Expo Cerveza se seguirá desarrollando en la Plaza Las Heras. Desde las 3 de la tarde, junto a la gastronomía, se presentarán artistas como Nacho de la Cruz, La Fusión, La Sabrozona, Charros, Swing Latino y el doble oficial de Ricardo Arjona. La Fusión, La Fusión, La Fusión